Bienvenidos amigos fortineros, bienvenidos a un nuevo video de YoFortin Bienvenidos a esta montaña rusa de emociones Pasamos de la euforia, de la felicidad del miércoles A la derrota, a la tristeza, a la calentura de este partido de Vélez frente a Colón de Santa Fe Fue caída 2 a 1 frente al equipo santafesino Una derrota que nos pone últimos en la tabla de posiciones No último como el número 28, pero sí está entre los 3 o 4 equipos con menos puntos Que son 5 en lo que va de este campeonato Que sinceramente a nadie le interesa porque todos los equipos importantes están pensando en otra cosa Menos en este campeonato Pero Vélez está en una posición muy fea, que no queremos Hay que cambiar el chip Ya pasó la Libertadores Pasó una alegría enorme Una alegría que no hemos tenido hace muchísimos años en Vélez Que fue ganarle a River la serie en Copa Libertadores Pero tampoco hay que desmerecer el torneo argentino Porque hoy Vélez pierde nuevamente Con errores, me parece que de los partidos que Vélez perdió me pareció el mejor sitio igual Porque hubo actitud, hubo ganas El tema es que la clave fue que hubo muchos errores importantes Tanto defensivos como en el ataque Y Colón supo aprovechar eso y por eso se lleva el partido Un partido que me pareció que fue parejo Me dio esa sensación Pero hubo errores garrafales Sobre todo en el segundo gol de Colón Que se cae el Panchito Ortega en un contragolpe de ellos Un córner para Vélez que lo ejecuta mal Y el equipo Zavalero mete un lindo gol Mediante Guanchope Ávila Pero en esa jugada que la termina agarrando Guanchope Se tropieza Son esos errores no forzados Que terminan marcando en este caso La derrota de Vélez Y después bueno, también en el primer gol Que fue el empate de Colón Porque Vélez comienza ganando el encuentro Que eso no lo dije Vélez comienza ganando con un gol de Valentín Gómez Tras un error de Farías también Que ese le posibilitó a Valentín A este pibe que juega muy bien De anotar esa victoria parcial Después Colón lo empata Con un tiro libre de Pulga Rodríguez A ver, muchos lo estaban criticando a Lucas Hoyos Y para mí Hoyos responde bien Porque la ataca y la desvía hacia un costado El tema es que para mí es más error Creo que fue de Valentín Gómez Que se le escapa la marca Y entra Garcés y anota el empate Para mí hay más error de Valentín que de Hoyos Hoyos en el primer tiempo no me dio mucha seguridad Eso lo tengo que decir No fue el Hoyos de contra River Que si bien no tuvo atajadas espectaculares Pero me dio otra presencia Hoy no lo vi En el segundo tiempo mejoró Pero en definitiva Vélez intentó Tuvo sus llegadas claras El tema es que no estuvo fino Vélez tomó todo el tiempo malas decisiones Pequeñas malas decisiones en ataque No fue un buen partido de Hanson Ni hablar de Prato Que Prato se reúne un gol en el primer tiempo terrible No fue un buen partido tampoco de Orellano Que sigue sin aparecer A Orellano Los ingresos tampoco cambiaron mucho Bowe flojo también Entonces eso quizás fue el problema El retroceso de Vélez fue malo Y los que te tienen que salvar No te salvaron No hubo ninguno de arriba Que marque la diferencia Y en Colón si estuvo Colón que jugó su mejor partido en el año Seguramente Lo vivieron como una final Fue el Vélez de Vélez River En el José Amalfitani Jugó a morir Y se notó Después ellos se quedaron con uno menos Por una falta de faría Que saca mediante el bar Merlos lo expulsa Al jugador de Colón Vélez intentó Pero no pudo Se notaba que no era la noche de Vélez Viste cuando vos sentís que no es tu noche Bueno me dio esa sensación Porque Vélez tuvo un penal Lo erró Hanson Ya cuando arras el penal Ya ahí te das cuenta De que no es tu noche Va a estar complicado Que Vélez pueda al menos sacar un punto Y a ver Partamos de esto La derrota duele Duele Me parece que es una derrota Normalita Normal Que podés perder Este tipo de partidos El tema es el siguiente El tema es que estás Último Como decía En el inicio del video Entonces Vélez De estas siete fechas Tuvo Cinco muy malos partidos Pésimos partidos de Vélez En lo actitudinal En lo futbolístico Jugó muy bien Contra Contra Rosario Central De local Que fue La única victoria La única victoria Del Fortín En este torneo Y yo me parece que hubo Algunas situaciones Que pudo haber empatado No fue el mejor partido Obviamente No quiere decir que Vélez jugó bien Pero no me parece una derrota Fea Es una derrota Que puede pasar El tema es que Vélez Tiene tan mal torneo De que otra derrota más Es como otro golpe Otra piña Entonces Eso es lo que me duele más No me duele el partido Sino el torneo Que viene teniendo Vélez En este campeonato argentino Y se viene River Justamente de vuelta River Se nos viene Un River Que tenemos todo como está Está recontragolpeado Pero bueno También piensa que River En algún momento Va a reaccionar Y qué mejor Para River Que reaccionar Frente a un Vélez Que lo dejó fuera De la Libertadores Quizás está esa motivación Vélez va a tener que jugar Como una final también Porque otra derrota más Tercero victoria Tercero derrota consecutiva Y es feo Entonces Vélez va a tener Que salir a buscar el partido Sí o sí Como lo salió a buscar hoy Hoy Vélez tuvo actitud El tema es que falló Hubo fallos En puntos claves Que lo terminaron Perjudicando Y Colón Tuvo esa Cuota de suerte También En algunas circunstancias Pero bueno Hoy la gente Vélez Seguramente está Re contracaliente Como lo puedo estar yo El tema es que Tampoco puedo hoy Porque es así Como comenzaba el video Es una montaña rusa De emociones Hoy yo no quiero matar A todos los jugadores Se entiende Porque el otro día Jugaron un gran partido Y hoy creo que hubo Al menos Situaciones para poder empatar No me pareció que Vélez Me haya merecido perder No jugó muy bien Obviamente Eso quiero aclarar Pero no me pareció Que haya sido De lo peor del campeonato El tema es que Como decía antes Es un cúmulo de derrotas Es la segunda consecutiva Es el peor inicio De Vélez Hace mucho tiempo Obviamente Los cuartos de final De la Libertadores Lo tapa Es así Si Vélez le gana Talleres después Vélez puede ser el último Vélez sale campeón De la Copa Libertadores Pero Vélez Llega a la final De la Libertadores Y todo esto Se olvida Porque es así La Copa Libertadores Es la obsesión Es el sueño de todos Es peligroso Es peligroso En el 94 Seguimos campeón De la Libertadores Y salimos unos casi últimos Pero bueno Si no llegas A salir campeón Este torneo queda Después No digo para los promedios Porque después Este fútbol argentino Nadie se va al descenso Y es imposible Pero bueno Ese es el problema De que si no entra A la pelotita En algún momento De la Libertadores O de la Copa Argentina Que es más ganable Esto Va a doler Después Hoy estamos Como una nube De pedos Y Estas piñas Molestan Pero bueno Tengo la Libertadores Y la Copa Argentina Veremos Esto es cuestión De esperar Y a fin de año O en octubre Miremos Si estas derrotas Son graves O no Por ahora Son alertas Son alertas De que No somos Ni No somos la gran cosa Tampoco somos lo peor ¿No? Como yo he criticado Muchísimas veces A este equipo Pero muchas veces Lo critico Porque En lo actitudinal No me mostraban Nada Hoy si Hoy hubo actitud Y De lo poder empatar Pero bueno Espero Sus comentarios Si La opinión Del hincha Fortinero De las fortineras Que dejen Su opinión Invito Si A que se suscriban Al canal A que le den like Al video Y también Activen la campanita Así les notifica Cuando subo Un nuevo video Estamos A nada De los 2000 Estamos Faltan 200 y pico De suscriptores Y llegamos A los primeros 2000 suscriptores Del canal Así que agradecer Metale mucho Para suscribirse Y denle like También Aunque sea una derrota Pero bueno Algo es algo Para poder por lo menos Seguir sumando Suscriptores Y también Está la posibilidad De ser miembro Y aprovechar Muchísimos beneficios Y también Colaborar conmigo Con el canal Puedes unirte Al canal Si Ahí abajo Abajo del video Va a aparecer La opción Unirse Sin más que decirles Esto fue Yo Forti No Tan Sin más del final No No Ni me No Gracias.